¡Muy buenas! ¡Areones! ¡A Tapita! ¡Y Asamari aquí! Con la nueva serie de Off-Life Con un compañero nuevo llamado... Cristian, Cristian, Cristian Yo, yo, yo Aquí estoy Yo le vengo a decir Tratando para ver que... Para matarnos así Encontrar... Obligación Ajá ¿Por qué me matan? Llevamos uno a cero, señores Y a Tapita hacia Asamari ¡Ajá! 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 ¿Qué salga? ¡Ajá! ¡Ya fue! Aquí voy con la mazucada Aquí voy con la mazucada Aquí voy con la mazucada ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Se ve que no la mate! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y ya llegamos al primer punto de la serie! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y con la celebración Rayba se muere! ¡Vuelta a cadena! ¡Vuelta a cadena! ¡Vuelta a cadena! ¡Vuelta a cadena! ¡iatepefuegú buena aventura! estimate ¡Ajé! ¡Ajá! Ven, 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 ven ¡V conclusion! no me gusta la arma por cierto yo no estoy jugando y vienen porque nosotros jugamos en unas computadoras y otra la computadora de raygo y bueno entonces yo no puedo jugar porque en la computadora que yo juego como no es mía no le sirve al life y entonces también de barco reño para por ellos y direños me van a dar un paquete mi paquetico esperamos que ahora si hemos podido solucionar lo del sonido porque yo no estuve cuando estabamos grabando el de contraestrike pero el de contraestrike no se oía ni un nada esa broma puro tiro y esto te mate te mate jata lo que decían ustedes y lo que escuchaba uno para la tic 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 no se escucha nada lo que hacen ustedes que haces que haces tomando la pared no, tratando de abrir esto que lleguen unas bombas adentro, no sé cómo se abre valentino y bueno vamos a hablar un poquito de muchas cosas no vamos a llegar juntos yo me dejame el punto es este no sabemos jugar ninguno de los tres y el punto es yo no se lleva se me fue este por tabla por tabla un ratón un ratón un ratón ya podemos hablar que sabe que hay un juego que yo quiero grabar los otros del equipo no han querido grabar yo quiero grabar pero a la iglesia no me gusta pero a la iglesia no me gusta y bueno yo quisiera grabar porque hay bastante gente que le gusta daron y ustedes buscan en youtube el gorrilla gamer y ese tiene una serie completa de arordi ya veo por qué no lo voy a ver no lo voy a ver pero bueno es que si yo no estoy ustedes se van a quedar callado todo el rato no es la idea pues no la idea es hablar no lo voy a ver no lo voy a ver no lo voy a ver hay unos que está jugando aquí no sé qué le vas a sacar pero un tiro pero si vos tiene 20 vida rango mira viste crítica que se está agarrando y no hay barra y gol con su mínimo va escondida que nadie lo que es de a play se trata de a fly se trata de un juego que es de de una persona yo no he visto pero lo que yo he visto de es que al parecer son unos tipos que están tratando de salvar el planeta o algo así porque yo he visto que salen sopies si porque primero están haciendo unos estudios para ver y se dañó la máquina y entonces aparece un montón de cosas nosotros pasaríamos la historia pero por diversión vamos a estar matando yo soy malísimo tengo la compañía de las mejores y ahora pues de esa mina yo no me quedan dos activa todas las minas siguen los ¡Ay! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ya murió! ¡Ay! ¡No lo he ganado el paquetico! ¿Por qué lo he escrito? ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Corre, corre! ¡Esa mierda explotó! ¡No sé! Por cierto, ¿cómo vamos a saber qué personaje tiene raíz? Este... Tiene una mierda ahí ¡Ah! 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 ¡Bueno! ¡Dámelo victoria! ¡Vamos peleando con la otra! ¡Ah! ¡Dame si si de eso! estamos juntos yo 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 para el cargador ayer nos vamos a encontrar corre Raygo, corre, corre no corras, no corras que haces? juega cañón que repete nuestro bebé no tiene ni idea de cuantas muertes tiene a ver yo he matado 14 Carlos Rafa 1, 12 y Cristian 5 ay Arian va ganando Raygo y va ganando Raygo vamos a vamos a hacer una apuesta vamos a hacer una apuesta te voy a Raygo carajo no vamos a hacer una apuesta por cierto por cierto me explota esta mierda por cierto ya puedo hablar no por cierto Cristian también juega Aventura Square no se si querra grabar con nosotros pero también lo juega si venga un estupido que se llama Cristiana Doni es Cristian Cristian Cristiana Doni y el que esta hablando osea el que termino de hablar ya es el mas hablador de este video es el Germen Flama Germen Fly no se si lo conocen es el que es más lleva como 30 años jugándolo se murieron se murieron mierda madre de esa mierda que dice ah que dice curioso no mi hijo mi hijo no otra vez otra vez otra vez Christian lleva a vos yo llevo 18 hayan su apuesta hayan su apuesta porque si te disparan y broma eso lo que yo entiendo te va te van a la vida del traino no tu vida o sea mucha lengua antinada si se acaba llegando hasta 5 la hermoso trato de garra está mieda pero si tiene la vida completa para que conchale porque es que no te va de pedazo si oh por dios para lo que se asultara el perrito que acaba de pegar a carlos mato a cristian no se preocupe me rian adios rayos que fue eso no 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 jajaja 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 cristian gastándose las vidas en nada ay dios jajaja fuera raygo me quedo una venita no se no se bueno rescate suicida ah ya vi la linea mierda muerto raygo otra vez y toma toma que es eso un zombie un robo mierda ganó raygo la pelea sobrevivirá al siguiente ataque o nada jajaja por cierto donde esta la cristian que lleva rato sin matar mire loco jajaja otra vez muerete chivo 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 chive p chico chico se murieron los 3 y no lo agarra nada de ahí eso ya pasó de moda no diga fungea ya pasó de moda a mi no me ha pasado de moda a mi no me ha pasado de moda ningún pollo esa mierda explotó raios 0 quien sabe cuánta y carlos rafael marcar hoy que mate ciento y pico científico no cuando va a durar el video hasta que no ve la gana como con la copa jose digan delique y el que la hay ni que fuera la fec y cola a a la punta y a la la super sonido la 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 explotó esa la 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 en este nuestro dentro de onceavo vídeo que llamó 10 18 suscriptores y no logramos para que nos den ley y no nos da ningún coño ni comentar qué estamos haciendo estos videos para que ponga algún coño y no pueda ay loco me acuerda que estoy intentando en serio y que? estamos grabando explotó esa mierda es que nada mamá explotó ¿qué pasó? ¿qué explotamos? no necesito la mira, ¿dónde se pone la mira? ¿y qué? ¿para qué mira? ¿usted le pone a la... ¿no te recuerdas? mérsel eeeeh 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 he murió con un palo ay hay que ver hay que se murió con el palo vistes tú me voy a ir a un tepakerismo no, la bazooka nada más para que tengo broma de eso 18 suscriptores si no fuera dicho nada de la basura donde está carlos y ese lugar derecha derecha las cámaras las cámaras bombas son unas cámaras una mina vamos a decir la verdad son unas minas no en serio ni esa broma si porque es con caguay no mames no mames disparan en el peceso si si no 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 lo maté fue carlos fue carlos lo vi muerto lo vi muerto en serio lo vi muerto otra vez muerto señores en serio lo vi muerto amigos a tapita ya saben areone ya saben no sé que he querido hablar yo de todo de todo quieres hablar todo bueno si verdad de todo esta esa mierda ya yo no se le cabla la mara de muerichonri y se vamos a explicar el nombre de letra por letra la equis pusimos la equis porque son la calidad de inglés muchas gracias a la aire lejos la fusión por raios de grabar bien por raios por carlos y por rafael por que esta cosa mientras la 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 pusimos por raios por carlos por rafael por nolan por christian los únicos miembros de este canal son los raios y yo que soy lo que soy tú eres desde el área del nombre bueno porque no tuvieron nosotros estuvieran grabando tengo si estuviera hacen una porquería es cristian es cristian es mi papi me va a cien ex-trice bien, es que necesito la mira para apuntar bien bueno, quien lo manda a matarme si sabe que lo voy a matar igualito ahora si me mataste quien va ganando? yo 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 vamos a empate no llevamos empate, falta un punto 3, 4 ah por cierto, como nació el canal? bueno, lo creamos ah pero, cual fue la idea de hacer un canal? primero empezamos lo que primero estábamos pensando y eso ni va a suceder pero vamos a decir la verdad bueno primero, jugamos tantos juegos que empezamos a tratar de crear uno nosotros bueno, entonces empezamos ahí cada rafael casi creamos uno bueno, uno no, tres juegos de los cuales ninguno pudimos crear después de crear un juego y el se unió a la fiesta hacer un juego de pelea de monstruo, de espada y groma de esas que se iba a llamar X-Ray yo nunca estuve de acuerdo con ese nombre porque X-Ray en inglés quiere decir Rayo Hakey y el juego que tiene que ver con Rayo Hakey ah bueno entonces después nosotros nos pusimos a ver el video me llamamos Germán, me llamamos El Rubio, me llamamos a Geldo veamos a varios tipos ahí, frigo, afólagos si pero nosotros estamos contra ellos no, si esta bien, vamos a llegar a ver acá ah bueno ayudemos seras tu solo pita, seras tu solo no, es que yo estoy peleando contra ellos ah, lo estas peleando? ah si en video, pero no estoy contra ellos hola pendejo, yo no le digo a ti no, no, es que claro y en el video le digo, chopen no, es que estamos buscando a alguien que nos promocione el canal ah bueno, pero es que nadie nos ayuda es que como? es que convierte suscriptores que nos ayuda seguro que ni esta no, no, estoy seguro que no pero yo conozco un tipo que esta promocionando video que se llama El Rubio Gamer el grabador entonces para que nos ayude a producir el canal quisiera grabar vamos a continuar con la historia que estaba yo creo que dejaremos este vídeo hasta que sí 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 y vamos a finalizar bien el canal y vamos a finalizar bien el canal quítese la pistola la foto todos los días porque nos fue un momento venga acá nos vamos a tratar de subir un vídeo siete por semana bien se me disparó solo vamos a tratar de terminar este vídeo bien ya va no se maten ya va tregua no se maten no se maten no se maten hasta aquí no sé cómo con ariones a tapitas no subimos los vídeos todos los días ya lo dijiste no pues bien no se maten vamos a morir ah por cierto le iba a disparar crece y me dio mi ya va no se maten pongo una bomba en el suelo no se maten por lo que más quieran ajá 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 no 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 va a disparar en el suelo espereme 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 pon el apórate estamos en el centro apórate no no vaya a disparar no tranquilo merecerlo apórate no chicos ajá traigo que ya pues ajá muestra quien ganó ah ya no carlos no empate empate ajá 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 a ver quien ganó sigo ganando yo si te enfeñe tu ave ah no vamos a llegar a 25 minutos bueno pues chao, suscribanse, dale like al vídeo adiós, chao hasta la próxima tu reales a se de luego ya quedamos en cambio ¡Suscríbete!